¡Adiós! ¡Eso es el grito de la chica y más del ritmo de Perico! ¡Eso es! ¡Va! ¡Bravo! ¡Eso es la bomba de todas las chicas! ¡Uno, dos, vuelta! ¡Uno, dos, tres, va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Fácil este, miren! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Vamos, las bailarinas! ¡Me voy para adelante! ¡Eso! ¡Vamos, nos vamos a intentar! ¡Adiós, dos, tres, va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, me voy para adelante! ¡Adiós! 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 Un, dos, tres, cuatro, mira. Vamos. Ahora. Listo. Otro más. Listo. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Y gira. ¡Eso! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!